Las alarmas de socorro se encendieron la noche de lunes a las 23 horas con 15 minutos, cuando el EQ911 activó la alerta por un accidente de tránsito que provocó el incendio de uno de los automotores implicados. Esto en la vía Jumón, 100 metros antes del ingreso al aeropuerto. Agentes de la UREM, Unidad de Rescate y Emergencias Médicas, fueron los primeros en llegar al sitio para brindar el auxilio necesario a las personas que ya se encontraban fuera de los vehículos gracias a la ayuda de quienes circulaban por el sector. Mediante despacho del 911 nos indicaron de 1 y 19 con personas atrapadas. Nos trasladamos al punto y pudimos verificar que efectivamente habían colisionado dos vehículos, de los cuales uno presentaba en llamas, ya se encontraba. Y asimismo los heridos ya habían sido sacados por testigos que circulaban por el lugar. Se procedió a estabilizar a los heridos y a derivarlos en lo que es ambulancias del Ministerio de Salud y del Seguro Social. La Comisión de Tránsito del Ecuador, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa se hicieron presentes para aplacar el fuego que consumió uno de los vehículos implicados y para controlar la situación. En el sitio encontramos dos vehículos colapsados, el uno incendiado, casi el 80% del vehículo quemado. Entonces procedimos a apagar el fuego con un espumante especial que por el derrame de combustible es el adecuado que se debe utilizar. Las cuatro víctimas del accidente fueron identificados como Paul M., de 25 años, Gabriela R., de 29 años, que iban en el auto de color vino, Manuel B., de 40 años y Diana F., de 28 años de edad, que se trasladaban en el auto gris. Pero su estado era un poco grave porque se las veía a simple vista que se trataba de personas semi, perdón, múltiples fracturas. Entonces se supone que cuando hay este tipo de escenas, las personas se encuentran un poquito delicadas de salud. Los heridos fueron atendidos por personal de emergencias y trasladados al Hospital Santa Teresita. Presentaban múltiples heridas, tanto en su cuerpo como en toda su cara. Por eso que fueron trasladados de manera urgente al hospital. Cuando nosotros llegamos, habían cuatro víctimas en la escena que fueron trasladados por ambulancias y otros por los mismos patrulleros, tanto de la policía como de la CTE. Todo hace presumir que el auto color vino se movilizaba en sentido Jumón-Santa Rosa, mientras que el auto gris en sentido Santa Rosa-Jumón. Aparentemente es un choque, aún la tipología la determinarán los señores peritos, pero en primera instancia podemos verificar que es un choque frontal aparentemente entre dos vehículos.